Estos son los principales títulos del martes 21 de octubre de 2008. El presidente de la Rural sostiene que en el campo se está perdiendo la paciencia. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título El asistencialismo estatal conduce al fracaso. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py En el plano económico, precio de combustibles debe bajar por caída del petróleo. Aplauden postura del sector gas de trasladar la disminución al público. En deportes, el próximo será un domingo sin fútbol. Clausura se juega viernes y sábado. Julio Cáceres, el más destacado en Argentina. Acompañan al ejemplar el suplemento escolar La Lámina Ilustrada y el suplemento motor.